Realmente la fotografía y la arquitectura yo creo que debe de ser de las más complejas a nivel técnico porque tú llegas ahí y tienes que ver qué fotos necesita el proyecto para ser contado, ver la luz, cómo va a funcionar la luz en ese espacio a lo largo del día. A mí desde el principio me ha gustado mucho el tema de las personas en la arquitectura. El hecho es que yo creo que es un poco lo que también a veces me da un poco de sentido porque a mí la arquitectura me gusta mucho y me gusta la estética, los detalles y los conceptos, pero yo creo que si me dijeran tienes que hacer fotos sin que todo el rato sin que aparezcan personas yo creo que igual me dedico a otra cosa. Bueno, buenos días, que estamos aquí tomándonos un café. Yo soy Lola Bataller, colaboradora de Este Pien y Barno y vamos a hacer una entrevista que es un poco raro porque Milena y yo nos conocemos personalmente, entonces es una nueva situación entre nosotras, pero bueno, va a estar bien yo creo. Normalmente las entrevistas que hacemos, Darío o Lorenzo que suelen hacerlas, suelen empezar preguntando por la época de la escuela de arquitectura. A mí me gustaría ir un poquito antes y preguntarte si tuviste claro que querías ser arquitecta o no, o tenías dudas y luego también cuando eras más joven si tenías relación con otras disciplinas artísticas, con la pintura, con la fotografía, por ejemplo. Sí, realmente yo desde pequeñita, bueno, yo supongo que casi todos los que estudiamos arquitectura pasan poco así, que desde pequeñita pues sí que te gusta dibujar, pintar, como que son cosas que se te suelen dar bien, tenía como esa relación. Y luego mi relación con la fotografía pues es un poco especial porque no me gustaba que mis padres me sacaran fotos, entonces en los viajes estaba siempre enfadada porque era un rollo, porque me decían como, estábamos ahí como tres minutos para sacar una foto, porque encima era analógico, ¿no? que no es como ahora. Y entonces claro, es muy curioso que yo ahora sea fotógrafa, ¿no? la verdad. Lo tenía relativamente claro, pero tampoco, al final es que yo creo que cuando tienes 18 años, tampoco, bueno, sabes algunas cosas, pero yo creo que es como muy pronto, la verdad, para decidir algo. Me gustaba mucho la psicología y la sociología. Y bueno, me encontré un amigo, ¿no?, que la había hecho en el metro y se lo conté y me dijo, pues, Milena, yo sí que te dejo unos libros, pero psicología no estudies que no hay trabajo. Entonces, bueno, luego, claro, luego lo curioso fue que acabé arquitectura y no había trabajo, ¿no? Entonces, claro, ahí dices, claro, ahí, o sea, dices, mira, es que tienes que hacer lo que te dé la gana, porque al final hay trabajo de lo que tú te buscas, la vida que quieras trabajar, porque si no tienes ilusión o no tienes energía para tirar de algo, no te va a salir. Y ahora que puedes ver con perspectiva, la época que estuviste en la escuela, ¿se te ocurre algún profesor o algo que fuese determinante para lo que eres hoy en día? ¿Qué eres fotógrafa, me refiero? O sea, ¿alguien fue influyente en ese sentido de abrirte así alguna perspectiva en ese plano? No, no. No, realmente no, no. Sí, realmente no, porque es muy curioso que yo cuando estudiaba arquitectura, yo no conocía la figura del fotógrafo de arquitectura o fotógrafo de arquitectura. ¿Tú la conocías, por ejemplo? Pues yo creo que no, la verdad es que nunca me había fijado en quién hacía las fotos de... Claro, que luego los libros que consultábamos... Más adelante, ¿no? A lo mejor... Claro, los libros que consultábamos las fotos las tenía que haber hecho alguien. Claro, claro. Pero como que es una cosa que no te planteas... Y además que yo creo también que cuando estudias arquitectura, por lo menos... Bueno, y supongo que ahora también será como dura. Tú estudias para ser arquitecta. O sea, yo estudié arquitectura pensando que iba a ser arquitecta. Y ya un poco más adelante, cuando acabaste la carrera, y hubo, supongo, porque yo ya te conocí casi después cuando la hice a fotógrafa, pero supongo que hubo una transición entre salir de la escuela y la posición en la que estás ahora que ya sabes que es fotógrafa de arquitectura. En esa transición, ¿cómo la viviste? No, hubo un momento que no estaba claro. Recuerdo que acabé arquitectura, bueno, no había nada de trabajo, y recuerdo que me lo tomé un poco como con cierta tranquilidad porque, bueno, tenía como otro trabajo, tenía ya unos ingresos, entonces, bueno, pues a ver qué pasa. Y, bueno, y en una de esas que me puse a estudiar fotografía, y entonces ahí ya me lo empecé a plantear. Pero, bueno, es que es difícil porque tú una carrera así, con lo que te cuesta sacarte, no la estudias para luego hacer otra cosa. Entonces, sí que recuerdo que al principio pues no lo tenía claro. Pero, bueno, yo creo que luego hubo un momento ya que... no sé qué momento fue que lo decidí, y entonces como que invertí todas las energías ahí y, de hecho, como que luego a lo mejor tenía alguna oportunidad de hacer algo y no he querido, ¿no? O sea, porque me dedico a la fotografía y no quiero hacer otra cosa. Ah, ya lo tienes clarísimo. Sí, sí, lo tengo clarísimo, sí. Quería que me contases un poco sobre el proyecto del Palaué de Noya que recientemente os ha llevado a la Viena, el de Venecia, ¿no? Sí. Quería saber un poco cómo empezó este proyecto y que nos contases un poco en qué consiste. Sí, pues, a ver, bueno, este proyecto, bueno, el edificio, es un palacete abandonado que está en la huerta norte de Valencia, que pertenece al municipio de Meliana y llevaba como muchos años, décadas abandonado. Y, bueno, ahora como unos diez años más o menos, el ayuntamiento empezó como a rehabilitarlo paulatinamente, pero, bueno, al final es que es un edificio muy grande y sin financiación supramunicipal es muy difícil, ¿no?, abarcarlo. Y entonces recientemente recibieron unas ayudas de Europa, de los fondos FEDER. Entonces, bueno, gracias a esas ayudas me contrataron, ¿no?, para, bueno, porque también Europa te lo exige un poco, ¿no? Yo te doy este dinero, pero te exijo una serie de cosas y una de ellas es que quiero este proceso documentado, ¿no? Y ahí es donde entro yo. Y, bueno, pues, bueno, ha sido un proceso muy bonito, pues, porque iba casi todas las semanas, pues, conocías a la gente que estaba allí trabajando, hablabas con ellos, te contaban lo que hacían. Y, bueno, y en paralelo, aparte de las fotos, pues, también había como un encargo de vídeo. Y, bueno, y esta parte, pues, la hice con Santi H. Puch. Y, entonces, bueno, se nos ocurrió la idea porque un poco lo que se necesitaba era como unos vídeos pequeñitos para mensualmente lanzarlos en redes y que un poco, pues, todo el mundo siguiera el proceso, lo que estaba pasando y tal. Entonces, bueno, pues, se nos ocurrió la idea de articularlo con las personas que están trabajando en la obra. Y, entonces, decidimos que cada capítulo o cada vídeo corto, pues, que fuera como una de esas personas que nos contara, pues, cuál era su papel, qué pensaba de esto, de lo otro. Y, bueno, siempre había como cuatro o cinco preguntas que siempre repetíamos. Y, entonces, cada persona, pues, lo... Claro, lo... Por ejemplo, la primera era, ¿por qué crees que es importante restaurar este edificio, no? Entonces, era bonito porque cada uno, pues, contestaba... Cosas muy diferentes. Claro, claro, las que restauran la pintura contestaba una cosa muy diferente al que restauraba las molduras o al de la constructora, pero, bueno, más o menos, en el fondo venía a ser como parecido, ¿no? Claro. Y, bueno, este, claro, al ser un proceso como tan largo, pues, claro, sí que tienes como mucho tiempo de reflexionarlo, de tener mucho material. Y se me sugirió, pues, presentarlo a la Bienal de Vinicius. Y... Y esto fue un poco lo que nos seleccionaron. Bueno, muy interesante. Yo siempre he pasado muchas veces cerca y siempre lo veía abandonado. Me da mucha pena verlo en ese estado hace tiempo ya. Pero ahora no sé si ya lo han acabado o... No, no, no está acabado porque es que como es tan grande... Claro. Ahora en esta fase han hecho más que ninguna. Y sí que puedes, como la planta baja, se puede, puedes entrar, puedes visitarla, hay como unas exposiciones. Esta también hay una exposición fotográfica de esto que te estaba contando antes. Y nada, así es que os recomiendo que vayáis a verla. Que vayáis a ver Paraguay de Noya, que está muy bonito. Luego, esto sí que lo tienes que poner, ¿eh? Vale, vale. Vale. También me interesó mucho que vi hace poco que habías hecho fotografías sobre la arquitectura de Miralles para hacer un libro... Para la revista en blanco. Vale. Y me parecía interesante, no sé si antes conocías la arquitectura de Miralles, o sea, si el proceso te haya llevado a entenderla mejor porque es bastante compleja. ¿Si te ha parecido más comprensible o...? Sí, es una buena pregunta porque yo, bueno, claro, Miralles lo conocemos todos porque es un arquitecto muy importante a nivel nacional e internacional también, pero sí que es cierto que su arquitectura es difícil de entender y yo creo que hasta ahora que me ha tocado fotografiarla no era consciente de que quizás, de que no la había, de que no la había entendido. Y bueno, la verdad que cuando llegaba a los proyectos, bueno, yo reconozco que te, algunos te impresionan, bueno, te impresionan, ¿no? Y cuando te miras la documentación previa y tal, pues no entiendes nada. O sea, realmente entender a Miralles a través de plantas es imposible. Es imposible. Sí, sí, sí. Y fotografiándolo, pues yo reconozco que había algunos proyectos que cuando llegaba yo no los entendía. O sea, yo llegaba y no lo entiendo. Y a través de la fotografía, de estar ahí como horas y horas y horas, como que, no sé, ese proceso tiene algo. Tiene algo porque es como que estás como reconociendo el edificio, el proyecto, los detalles y como le das cuantas vueltas, ¿no? A lo mejor estás uno o dos días dándole vueltas, pues no sé, como que... Claro. Y al final... Te familiarizas ahí un poco. Sí, sí, y la verdad, claro, y la verdad es que al final, pues sí, lo acabas como... Sí, yo acabo como apreciándolo mucho porque, claro, es que realmente las cosas que él hacía en esa época no existía el programa este para hacer 3Ds que se utiliza mucho ahora, que es como... El Ketchup. No, el Ketchup, no. Es lo que se calquea, que te hace cálculos y todo. El BIM, el... ¿Será el BIM? Sí, sí, sí. O el Rhinoceros, esto es así... De hacer curvas y tal. Sí, sí, también, también. Claro que es que cuando estaban Miralles, todos esos programas... Maquetas, claro, no, no. No existían, o sea, todo eso salía de una cabeza o de dos cabezas. Sí, sí, es increíble. Entonces, pocos sabrán que tengan esa capacidad espacial, yo creo. Sí. Bueno, quería también un poco preguntarte por tu estilo, ¿no? Que creo que es como muy característico, por lo menos el que tienes ahora mismo, que es como muy... que humaniza mucho la fotografía, que la aterriza mucho con estas escenas, con personas y tal. Que desde mi punto de vista también es muy emocional, ¿no? Porque la arquitectura sin personas es como más difícil que conecte, ¿no? Entonces, si este carácter tuyo, si lo has encontrado, si lo has buscado, si ha sido desde el principio así o empezaste más cuadriculada y se te empezará a meter la gente dentro de las fotos o como... Pues un poco todo, ¿no? Todo lo que estás diciendo. Sí, a ver, al principio, claro, cuando empecé me acuerdo que, claro, imitas más pues lo que ves y tal. Claro, luego también al principio no tienes tan pillada la técnica. Es que... Claro. Tiene... Hombre, claro. Tienes que... Claro, yo... Claro, de cuando empecé ahora, claro, yo ahora hago fotos casi como que no... Tú no estás pensando en la técnica porque ya forma parte como de... Claro, claro. De ti, ¿no? Y al principio, como estás más pendiente de la técnica, de a ver qué fotos tengo que hacer, ¿no? Entonces, cuando vas cogiendo experiencia y más soltura, ¿no? Con estas cosas, pues ya a lo mejor como que te empiezas a fijar en otras. Claro. Y yo creo que lo de las personas a mí siempre me interesó desde el principio. Pero claro, yo creo que al principio como no tenía tanta soltura, pues claro, no... Que al final la experiencia es un grado y es verdad, estoy diciendo algo que no se sabe, pero es verdad. O sea... Sí, que puedes madurarlo más, ¿no? O puedes pasar a otra fase, ¿no? Como que al principio estás ahí, velocidad, no sé cuánto, es eso, tal. Y luego ya como que pasas a otro... Sí, o incluso encuadrar o ver qué fotos necesitas, porque es que realmente la fotografía y la arquitectura yo creo que debe de ser de las más complejas a nivel técnico, porque tú llegas ahí y, o sea, tienes que ver qué fotos necesita el proyecto para ser contado. Ver la luz, cómo va a funcionar la luz en ese espacio a lo largo del día, porque tú ya sabes que cada foto la preparamos un poquito. Claro, y luego además, bueno, y luego yo encima me meto en el rollo este de las personas, entonces ya es como que todo lo demás, o sea, tienes que tenerlo muy claro para pasar a lo otro, ¿no? Porque, bueno, hombre, yo recuerdo cuando empecé que, claro, yo iba un poco, ahora también, ¿no? Le meto mucha energía, pero al principio vas un poco como a pollo sin cabeza, o sea, porque, claro, es como vas ahí y no me puede faltar nada, tal, no sé qué. Claro. Claro, ahora ya es como, vale, tengo que hacer esta, esta y esta, y esto no te puede escapar y tal, no sé qué, ¿no? Es como más... Más metódico, igual. Sí, pero son así, que a mí desde el principio me ha gustado mucho el tema de las personas en la arquitectura. De hecho, yo creo que... De hecho, yo creo que es un poco... Están pensando unas personas para darle color a la entrevista. De hecho, es que yo creo que es un poco lo que también a veces me da un poco de sentido, porque, bueno, a mí la arquitectura me gusta mucho y... Y me gusta la estética, los detalles, tal, y los conceptos, pero yo creo que si me dijeran, tienes que hacer fotos sin que todo el rato sin que aparezcan personas y yo creo que igual me dedico a otra cosa. De verdad. De verdad. Tengo como algunas formaciones en cine y tal, ¿no? Porque, bueno, un poco después de la experiencia del Palagüe de Noya, que ha sido satisfactoria, pero bueno, también como que te das cuenta que te falta, ¿no? Y bueno, estoy haciendo una pequeña formación de clases de cine, pero no me voy a hacer cineasta ni nada. Solo son dos horas a la semana, con un chico que está probando el curso. Es que no sé si... Se llama David F. Vegas. Es más como para... Para ampliar campo un poquito. Así que sí que se hacen cosas de cine, ¿no? O sea, sí que se hace... Ahora la gente también pide vídeos muchas veces, ¿no? Sí, sí, un poco, sí, la verdad es que un poco lo hago como por gusto y también, sí, sí, me puede ayudar para el vídeo. Y lo que sí que noto también es que me está ayudando para la fotografía. Porque como al final en el cine está todo tan pensado, los esquemas de color, los sistemas de imágenes que se utilizan y tal. Pues claro, el sistema de imágenes de un reportaje fotográfico no es el sistema de imágenes de una secuencia de cine o de una película. Pero sí que me da como... me hace que reflexionar, ¿no? Claro. Que... Al salirte un poco de tu disciplina, ¿no? Como que a lo mejor te aporta cosas también. Sí, sí, sí que te aporta. Te hace como... sí, te hace como reflexión, te hace como ver desde otro punto de vista lo que tú haces. Claro. Muy bien. Pues nada, ha sido un placer hacer esta entrevista contigo. Igualmente. Y pues tenemos que brindar. Miramos a la cámara. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.